¡Suscríbete al canal! Oye, saludos allá en Junco a Carmen Guzmán, que cumpleaños. Saludos a Carmen Guzmán de Junco. Felicidades. Y ahora sí, mi amiga. Finito, estamos... Mira, Finito está haciendo que hable... Ella es una cotorrita. Cuquito. 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 Deja que te pique, deja que te pique en vivo, deja que te pique. Para que salga mañana. No, no, no. Mira, Finito, vamos con el primer reto. Rápido, rápido, vamos allá. Sheila, yo tengo el primer reto para tu hijo. Primer reto, nos vamos por 40 dólares. Primer reto. Sheila, tu hijo tiene que ir corriendo al cuarto y quitar la funda de almohada y regar la cama en 30 segundos. Ir corriendo al cuarto y quitar la funda de almohada y regar la cama. Nos fuimos. Ahí está. Por 40 dólares. 40 dólares. Ajá. Ahí está. Es a rayo. Es a rayo. Sheila, Sheila. Dios mío. Finito, está bien, está bien. Se lo ganó, se lo ganó. 40 dólares. Ya, me lo ganó, me lo ganó. 40 dólares. Sheila, toma. Me caigo. 40 dólares. Finito, vamos para el próximo juego. El próximo reto por 60 dólares. El próximo. Dale para la sala, Finito. Por 60 dólares. Finito. Finito. Tiene que ir. Escucha bien. Vamos. En 30 segundos tiene que ir a donde el vecino y ponerlo. Tiene que ir a donde el vecino y darle mucho abrazo a todo el vecino que encuentre. Darle abrazo en 30 segundos a todo el vecino que encuentre por ahí. Abrazo al vecino. Abrazo al vecino. Abrazo al vecino. Abrazo al vecino. Corre, 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 corre. Vente, vente. Abrazo al vecino. Un abrazo ahí. Eso es. Se lo llevó. Se lo llevó a los 60, Finito. Se lo llevó. Muy bien. Finito, último reto por 100 dólares. Último reto por 100 dólares. Por 100 dólares. Último reto. Por 100 dólares. Último reto. Por 100 dólares. Cuquito me está escuchando. El periquito. También me está escuchando. ¿Para dónde, Cuquito? Cuquito. 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 Dile algo. Finito. Finito. Este reto lo tienes que hacer tú por ella. Tiene Finito que ponerle el dedito a Cuquito. 15 segundos. El dedito a Cuquito. Pon el dedito. En 15 segundos lo fui yo por los 100 dólares. Pégate la cámara. 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 Se ganó los 100 dólares. Felicidades, mi amiga. Que yo quería que pijaran a Finito. Vamos, una pausa. Venimos rápido. Este Puerto Rico gana. Felicidades, mi amigo. Aplausos. ¡Gracias!